Wendy le dice a Nicola que lo volvería a nominar. Un proverbio popular señala que en la guerra y en el amor todo se vale. Ahora Wendy Guevara sorprende al decirle de frente a Nicola Porcela que lo nominaría otra vez en caso de repetirse el proceso. El pasado miércoles como parte de las nominaciones de la casa más famosa de México, Wendy Guevara nominó a Apio Quijano, Mariana La Barbie Juárez y a Nicola Porcela, lo cual sorprendió no solo a fans de redes sociales, sino al mismo peruano. Oh my god, pero cómo puede ser posible este suceso. Esto provocó ver a un Porcela sorprendido y cabizbajo. Esto luego de que la misma influencer fuera la que se dirigiera a él para confesarle cuáles habían sido sus votos en una nominación donde cambiaron las reglas. En la gala de salvación, Nicola Porcela fue cuestionado por sus conductores de la gala sobre la nominación de Wendy a distancia, lo cual respondió en un tono más relajado que la noche anterior. Estoy ahora bien tranquilo. Yo siempre les dije, yo vine a este reality pensando día a día. Expresó, sabía que me iba a costar mucho más. Voy mucho tiempo sin ser nominado y me gustaría saber si valió la pena estas siete semanas y si la gente se encariñó conmigo. Agregó, luego de hablar Nicola, Wendy se sinceró sobre si había algunos cambios en su nominación, asegurando que repetiría exactamente igual sus votos, incluyendo el de su posible romance, Porcela. Yo sí haría lo mismo. Expresó, Nicola me reclamó ayer, horrible, por lo que lo nominé, que no se lo esperaba de mí. De los demás sí, y no, no quisiera aventarme el pleito con los demás, está bien así. Agregó, en este sentido, Poncho de Nigris también aseguró que repetiría admitiendo que Apio Quijano y Nicola Porcela habían sido los menos nominados. El cantante en ninguna ocasión y el actor peruano dos veces. Una salvo por votación y la otra por salvación de Emilio y el mismo Apio. Por otro lado, recordemos que Jorge Loza se ganó el derecho de ser el líder hasta el próximo domingo 23 de julio. Además de contar con varios privilegios, una de sus responsabilidades fue salvar a uno de sus compañeros. Apio Quijano, Nicola Porcela, Sergio Mayer y la Barbie Juárez fueron los cuatro integrantes que resultaron nominados el pasado miércoles. Este jueves, Jorge se encargó de salvar a uno de ellos. Como era de esperarse, la salvada de esta semana es Mariana la Barbie Juárez. Con esto se cumplió el pronóstico de que Jorge iba a rescatar a la única aliada que le queda dentro del reality show como parte del Team Cielo. Tras esta decisión, se confirma que el próximo domingo, por primera vez, un integrante del Team Infierno abandonará la casa. En las manos del público está la última palabra. ¿Quién crees que salga eliminado este domingo de la casa más famosa de México? ¿Tú a quién quisieras salvar? Te leemos en los comentarios. Yo soy Arroba Carreón FM y en todas partes, Ponte Exa.